El creciente poder que Xi Jinping ha ido acaparando tiene a muchos preguntándose si este presidente chino será presidente para siempre, de por vida. Sobre todo después que eliminó el límite que había existido de que los presidentes se podían quedar solamente por dos períodos. Ahora ya ese límite no existe y él puede prolongar su estadía en el poder indefinidamente. Pero Xi Jinping no sólo quiere dominar la política china, también aspira a ser uno de los más grandes actores de cine de su país. Así es, tal como lo oye, el presidente juega un papel protagónico en el nuevo documental China Increíble, que según el gobierno está rompiendo todos los récords de taquilla en el país. Pero hay un pequeño secreto detrás de este éxito, un secreto que hace su gobierno protagonista de nuestra genialidad memorable de la semana. Miren. Como bien sugiere el título, el documental China Increíble repasa la grandeza del gigante asiático. Desde la construcción de grandes obras de ingeniería como el Puente Macau, hasta la influencia china en la economía y cultura de Etiopía. Y la película, que fue financiada por el gobierno, deja muy claro quién es el responsable de estos logros. El actual líder chino, Xi Jinping. Aparentemente, esta celebración del mandatario fue todo un éxito, pues según los medios, las entradas para todas las funciones, a toda hora se agotaron. De hecho, China Increíble ha sido el documental más taquillero en la historia del país asiático, generando casi 50 millones de dólares durante las primeras semanas en cartelera. Y no es ninguna sorpresa. Resulta que la mayoría de los habitantes chinos que corrieron a ver este inspirador documental fueron... Obligados por sus jefes. Sí. Muchas compañías y organizaciones afiliadas al gobierno compraron entradas y las repartieron a sus empleados, dejando claro que debían asistir al cine. Los asistentes también debían redactar detalladas reseñas de la experiencia. Según estas, en las salas de cine se escuchaban desde gritos y aplausos de emoción, hasta ronquidos. Pero este episodio es solo uno de los muchos esfuerzos por generar un culto alrededor de papá Xi, como se le conoce popularmente a Xi Jinping. Hay desde canciones que destacan sus cualidades como amante, hasta una aplicación móvil que pone a los usuarios a competir por quien puede aplaudir más veces por el mandatario. Y ahora que Xi puede permanecer en el poder indefinidamente, los ciudadanos tendrán muchas más oportunidades para aplaudir por él. Quieran o no.